Saludos a todos mis amigos de TVK Televisión Católica Arquidiocesana de parte de Gilberto Alvarado, el Negro de Cristo, productor de Televisión Católico, aquí desde Panamá, siempre su casa. Estamos felices porque cumplen 5 años de llevar la palabra, de llevar a Cristo, así que saludo a todo ese personal que se esmera por llevar la buena noticia y también a toda su audiencia. Panamá es su casa y gracias por todo ese contacto que hacemos de unirnos, de llevar la palabra y sobre todo la bendición de ese gran santo, el santo de América en Monseñor Romero. Saludos.